Se acerca el 5 de noviembre y en esta fecha en Barranca Bermeja se hablará de cine en el marco de la versión 2020 del Festival Internacional Yarimafik. Sus organizadores destacan la masiva participación de ciudadanos, quienes hasta el 25 de octubre atendieron la convocatoria de proyectos fílmicos de un minuto para ser premiados en una noche blanca. Entre otras actividades académicas a desarrollarse hasta el 8 de noviembre, reconocidos actores y cineastas hablarán del mundo cinematográfico. Desde el Festival Internacional de Cine Yarimafik del Distrito Especial Barranca Bermeja enviamos un abrazo cálido de agradecimiento a todos los participantes. Un total de 63 proyectos fílmicos de duración de un minuto hemos recibido nuestra competencia que cerró el 25 de octubre a las 6 de la tarde. Como un éxito total lo hemos definido, ya que logramos la receptividad y la acogida de nuestro festival a nivel nacional. Acatando las restricciones de la pandemia COVID-19, el festival usted podrá disfrutarlo desde casa, por medio de sus dispositivos móviles y a través de las diferentes plataformas virtuales de Yarimafik. Por otra parte, aprovechar para invitarlos a nuestra oferta académica que tiene taller de script, dirección de fotografía, producción ejecutiva y cine hecho con celulares. Ustedes podrán ampliar la información al correo electrónico yarimafik.2020.gmail.com. Les recordamos, el festival podrá ser disfrutado desde las redes sociales Facebook Live de Enlace Televisión. El Festival Internacional de Cine tendrá una noche blanca virtual en la que serán premiados los mejores proyectos fílmicos postulados.